...digamos un espejo, ¿ya? Un espejo que no reflita la entrada de la puerta, pero que sí, que la gente pase y digamos la energía con que él entró, sea positiva o negativa, va a quedar absorbida en el espejo y no transmuta en tu casa. Ah, ¿eso es bueno? Esto es bueno. ¿En qué parte exactamente? Mira, de preferencia en el lado izquierdo. Lado izquierdo. Ya, el lado izquierdo. Si no se puede en el lado izquierdo, ¿no ponemos el espejo o lo ponemos en el lado derecho? Mira, se puede poner en el lado derecho, pero que no dé reflejo, que no refleta la puerta, la entrada. Que no refleje la puerta de entrada. No, que no refleje la puerta de entrada. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que reflejar? Ahí, ahí como está. Porque si no se escapa toda la energía positiva que entra en tu hogar, se va. Los espejos debemos tener o en la entrada, como podemos ver ahí en la entrada de la puerta, que está al lado izquierdo, o también se tiene mesa de comedor. Ahí es excelente que tú tengas el espejo. ¿Por qué? Porque va a refletir la familia, el alimento, lo que están comiendo, la alegría, y como que esto aumenta. Seguimos avanzando por la casa virtual que tenemos aquí. Sí, ahí incluso una casa muy bonita. Bueno, ya, pasamos la entrada entonces y nos encontramos con... ¿Con qué puede ser? ¿Cuál es la siguiente imagen que tenemos con la escalera? Sí. Mira, en la escalera, cuando tenemos escalera que va de frente para la puerta, es muy negativo, no es bueno. ¿Por qué? Porque en la escalera, principalmente cuando los peldaños son abiertos, está como que hay un escape de energía, y ahí también se pierde mucha plata. Por eso es que muchas veces las personas dicen que no saben qué pasa, que la plata entra, pero se va. Así como podemos ver en esta imagen, es siempre importante tener o plantas, o velitas, o ángeles, algo que quiebre este problema de la escalera. La escalera es muy bonita, pero nunca debe tener frente a la puerta, porque la puerta roba la energía de prosperidad. Entonces, la única manera de evitar, de equilibrar un poco, es teniendo plantas, velas... Ángeles. Ángeles, o algunos gnomos para quien le gusta, para poder estabilizar un poco esta energía. Justo abajo de la escalera, yo tengo un sillón que está de espalda a la puerta. ¿Está bien eso? No. No. Incluso abajo de la escalera... Toma, ahora entiendo todo. Sí, abajo de la escalera no se debe tener muchas cosas, como mucha gente pone incluso los acuarios abajo de la escalera. No, no, no es bueno. ¿Por qué? Claro, porque tú tienes el espacio, pero ahí tú debes tener una planta. Porque como explicamos, la escalera representa algunas dificultades que tenemos que superar en la vida, los peor daños que tenemos que pasar. Y el acuario representa la prosperidad. Entonces, si yo pongo abajo, yo pongo un sillón abajo, principalmente si está de puerta para la escalera, estoy cerrando totalmente mi vida a las relaciones y mi vida a la prosperidad. ¡Gracias!